muy bien ya estamos de retorno aquí por Andina Oruro va a comenzar el segundo tiempo en cualquier instante y hay cambios también que va realizando el cuadro de Surcar a propósito de poder rearmar su equipo con dos hombres menos va a arrancar este segundo tiempo el cuadro de deportivo Surcar se va al bueno 16 por 18 muy bien amigos todo listo para que arranque esta segunda mitad y el árbitro dice mira su cronómetro y arrancó nomás el partido ha comenzado ha comenzado ha comenzado el fútbol aquí en el estadio Jesús Barúnez comenzó la segunda parte corre Arroyo va a tocar la pelota para Justiciero aquí está el jugador Javier Estupiñán que sale jugando con el jugador de la camiseta número ocho levanta la mirada muy bien esa presión por parte de Pinto y es saque lateral que corresponde al cuadro del deportivo Cala les acordamos a nuestros televidentes que el plantel de deportivo Cala tiene 11 jugadores en la cancha y el plantel de Surcar solo tiene 9 por las expulsiones muy bien el árbitro marca infracción me parece una falta por ahí tiro libre defensivo que corresponde al cuadro de Cala ya jugó al jugador de la camiseta número 8 Martínez Martínez ya jugó con Arroyo Arroyo tocó la pelota para el sector derecho corre en todo caso el cuadro del deportivo Cala enganchó en cara en cara para para afuera se viene el conjunto de Cala tocó la pelota para el sector medio está jugando el cuadro del deportivo Cala que se viene por la hazaña y me parece que o todo parece indicar que que tiene en sus manos arriba al centro filtrado no puede no llega a esa pelota su destino Alexis Bravo saca la pelota para el sector derecho corre por ese sector recupera muy bien esa pelota el jugador Chambi juega el jugador de la cabeza número 8 Sonis arranca toca la pelota para el 19 del conjunto de Cala quien es Gallardo Gallardo tocó la pelota para juega nuevamente el jugador Martínez Martínez para Chambi 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 en carro se viene Chambi se viene Chambi 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 tocó la pelota muy bien gran jugada de Chambi y el árbitro marca Offside posición fuera de lugar entonces por parte del jugador Melchor Rivaldo Melchor tiro libre defensivo que corresponde al cuadro de eh Surcar lo va a realizar Roberto Rivas ex jugador liguero Roberto Rivas que mucho tiempo estuvo en Birstermann de Cochabamba como tercer portero después llegó a San José en algún momento jugó de titular y también fue figura después pasó por Nacional Potosí y bueno vuelve a recaer en nuestro fútbol de Boruro habías hablado hace en el primer tiempo que el plantel de Cala estaba abusando de la inocencia y creo yo que en este inicio de este segundo tiempo le pasa lo mismo hay una inocencia tal en el plantel de Cala que por lo menos la presencia numérica superior a Surcar debiera utilizarla a su favor eso es lo que no está sucediendo y la presión inocente del plantel de Cala permitiéndole al plantel de Surcar realizar la dosificación de los tiempos y crecer y tal vez en determinado momento aprovechar la sorpresa. Río el centro rechaza muy bien el conjunto del deportivo Cala va a jugar por ese sector el futbolista de la camiseta número dieciséis del cuadro de Surcar es a ver vamos a corroborar aquí en el dieciséis eh Dorian Fajardo había ingresado entonces Dorian Fajardo el hermano menor del expulsado Alejandro Fajardo que el conjunto de Surcar se viene pinto 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 gol 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 de Surcar señoras señores y muy buena jugada eliminada por pinto jugada retrasada recorte para Alexis Bravo Alexis Bravo solo solo frente al portero manda a guardar esa pelota la mandó a guardar en el minuto tres nada más de esta primera de este segundo tiempo Alexis Bravo marca su firma aquí en el estadio Jesús Bermúdez y cuando te comentaba el tema este de la inocencia con la que jugaba el plantel de Cala llega a esa sorpresa y hablábamos precisamente de aquello una sorpresa en cualquier momento que iba a ser presente el plantel de Surcar que estaba teniendo controlado este plantel de Cala perfecto ahora eh yo creo que el Deportivo Cala se va a ir con todo pero en cualquier momento Surcar va a jugar al al contraataque al contraataque y tiene jugadores habilidosos Renca Pinto era Alexis Bravo la va a aguantar Alexis Bravo siempre Alexis Bravo y el disparo largo ahí está muy bien gran cambio de frente para el jugador de la camiseta número dieciséis señoras señores se viene el jugo junto Fajardo Renca Fajardo 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 se viene Fajardo remató a cualquier parte remata a cualquier parte de Fajardo eso es lo que no tiene que hacer el conjunto de Surcar definitivamente tiene que pensar mejor tiene que encontrar el balón y cuidar el balón tiene que toda tenencia de balón es oro para el plantel de Surcar precisamente por la diferencia numérica exactamente corre Chambi era el jugador número dos Lazo eh en todo caso Arias Joshua Arias del conjunto de Cala que no nunca llegó a esa pelota juega bravo Alexis Bravo toco la pelota para el sector medio va a tocar a Timinitza por momentos muy bien el conjunto de Surcar el resultado ahí está y pelotazo nuevamente para Pinto arriba se viene Pinto señoras señores se viene Pinto se viene se viene Pinto se viene Pinto se viene Pinto pero bueno se equivocan por momentos el cuadro de Surcar va a rematar remató ¡Gol! 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 Gran golazo, señoras, señores La pensó Se tomó su tiempo Y finalmente disparó esa pelota Y la clavó al ángulo superior derecho Del portero Del portero Javier Restupiñán Quien nada pudo hacer Amigas, amigos Se marca el tercero Y uno nos explica Definitivamente lo que pasa con el conjunto de Cala Tiene una explicación lógica Porque te decía hace instantes nada más Que el plantel de Cala no estaba siendo Beneficiosa para ellos El tema de la superioridad numérica Estaban jugando con mucha displicencia Con mucha inocencia Con demasiada confianza Como para decir acá somos más Y les vamos a ganar, somos más en cantidad numérica Pero no contaron con la presencia También de algunos jugadores Como el que está diseñando el balón en este momento Que tiene una calidad pajar Que tiene una calidad técnica increíble Es un jugador que se envuelve, se lleva Desenvuelve, enboca Pasan los centros Y tiene también los otros jugadores Que están ahí Que no me equivoco es Díaz Y Bravo, ¿verdad? Que están y le hacen presencia Experimentada En este plantel De Surcar Muy bien Ahora el profe Es el técnico Bueno Ferrofino El técnico de Cala No se tiene que replantar Me parece el cuadro deportivo Cala Porque tiene superioridad numérica En el campo de juego Y yo Tiene que aprovecharlo Está defendiendo Con dos, tres, cuatro, cinco hombres En el fondo Y no hay pues superioridad ahí En la zona de ataque Entonces Ahí está donde está perdiendo Y en los pelotazos Fácilmente lo están ganando Los hombres de Surcar Como te dije En un inicio Surcar sabe Sabe contraatacar Pero no En este momento Está O sea Es decir ¿Por qué no Utilizaban a Fajardo Por ejemplo Desde el primer tiempo? Excelente valor ¿No? Para atacar por este sector Derecho Y buen baluarte Para el factor sorpresa En el contraataque Exactamente Juega el conjunto Bien deportivo Cala Con Chambi Siempre Chambi Tiene que soltar Tienen que tocar más Y me parece que Tienen que tocar más Los hombres de Cala Aquí viene el conjunto de Cala Señoras, señores Muy bien Cerró muy bien Ahí el jugador El jugador Miguel Rojas Para el cuadro de Surcar Lorenzo ¿No te pareció demasiada inocencia La fronte del jugador de Cala Frente a la defensa de Surcar? Cuando tenía varios compañeros En el ataque Solitario Solitario Muy solitario La idea de juego El hecho de querer hacer las cosas bien Pero hay nueve personas más Que están dentro del campo de juego Además del portero Hay nueve personas En las que se tiene que apoyar Y ahorita están replegados Bien en cambio Surcar O es bien delanteros O es bien defensores No hay un medio campo O sea Todos están tratando de ayudar Para tratar de suplir La falta de dos jugadores Que han sido expulsados Exactamente Pero Hay que ver también Hasta cuándo Hasta cuándo les va a alcanzar O hasta qué tiempo ¿No? Porque Tienen que subir y bajar en grupo O en bloque Ahí vamos a ver cuánto Les va a durar el oxígeno Sin embargo El tema acá Es que sabemos Que los dos planteles Se están asentando O sea que en ese tema No hay mucha ventaja Fuera de El que no se nota Que exista Una cantidad superior De jugadores del rival En este caso de Cala Exactamente Ahora Fácilmente Lo están ganando Ahí adelante Con los hombres de Surcar Y con hombres menos Arriba al centro La pelota se va por cualquier parte Así es Y bueno Nosotros ya estamos cumpliendo Los diez minutos Los primeros diez minutos De este segundo tiempo Sesenta de No Sesenta y cinco de compromiso Y bueno Tres goles para Surcar Y uno para Deportivo Cala Muy bien Tres a uno Gana el conjunto de Surcar Ahora es donde Rivas Ahora es donde Rivas Se va a convertir en figura Me parece Y tiene que manejar muy bien Tiene que manejar muy bien Los tiempos Tiene que manejar muy bien Los tiempos El cuadro de Surcar Juega Cala Con El jugador del Capiseta número diecinueve Tocó la puerta para el jugador Del capiseta número ocho Del conjunto De Cala Señoras, señores Se viene Parique Con el frico de la vida Va a rematar Rechaza muy bien Muy bien El conjunto De Surcar Era el jugador Era el jugador De la camiseta número doce Juan Gabriel Rivas Ahí está Chambi Va a sacar al centro Tocó la puerta cortita Para el sector medio Está jugando Panique Remató esa pelota El jugador Quinteros En todo caso A cualquier parte Siempre El conjunto de Cala Arroyo Que recién salió De su campo De su campo De su campo El conjunto De Cala Porque ese rato Tiró Un pelotazo Y estaban metidos En su campo De juego Un error Gol De Surcar Aquí viene Con todo Cala Pero se equivoca No hay esa precisión Tienen ventaja Tienen bastante ventaja Pero no están sabiendo Plasmar las ideas De manera correcta Se está mandando El centro Pero busquen apoyo No lo hagan solitarios No traten tal vez De correr a lugares Donde obviamente No van a alcanzar Sino que más bien Traten de abrirse Traten de abrir El campo de juego Para que a Surcar Se le complique Muy bien Yo le he visto Interesante a este Cala Pero bueno Se equivoca En jugadores puntuales En determinado momento Al final del primer tiempo Era todo El plantel de Cala Pero Nos mostró dos caras El plantel de Cala En el primer tiempo Una del primer tiempo Que era un tanto Inocencia Plagado de temor De esa Cuando estás Empezando a jugar El escenario Etcétera Etcétera Y en el transcurrir De los minutos Del primer tiempo Lograron asentarse Asentaron tanto así Que lograron empatar El encuentro Es más Consiguieron En determinado momento Lograr que el rival Pierda dos jugadores Pero al inicio De este segundo tiempo Observamos un Cala Que hubiese entrado A Camarines Y hubiesen hecho Un trabajo físico Pero tan agobiante Que ahora los vemos Lentos Cancinos Sin propuesta De esa manera No creo que puedan lograr Un buen resultado Esta tarde Muy bien Se viene Chambi Nuevamente Siempre Chambi El más movilizo Del conjunto Pero dice el árbitro Levante No compró la falta El conjunto Del Deportivo Cala Juega El arquero Rivas Arriba Al centro Agarra esa pelota El jugador El jugador De la camiseta Número dieciséis Señoras Señores Siempre el jugador Fajardo Fajardo Recupera esa pelota Cala Sí Recupera esa pelota Pero lo que Bueno Tiro libre defensivo Que corresponde a surcar De esta manera Nosotros ya estábamos Cumpliendo lo que son Los trece minutos Del segundo Tiempo Trece minutos El marcador Todavía Bueno Corresponde en todo caso Al cuadro de surcar Tres a uno Hay movimiento Hay cambio entonces A ver vamos al cambio Está retirándose El jugador Con la casaca Número veinticinco Ingresa el jugador Con la casaca Número veinticuatro En surcar Yona Segovia Entonces se va a sumar A lo que es el trabajo De surcar Más experiencia Estamos buscando Oscar Díaz Se fue Oscar Díaz También jugó En división profesional Oscar Díaz Ingresa Pero es el autor Del segundo gol ¿Verdad? Exactamente Ingresó Segovia Otro jugador De bastante experiencia El tercer gol Es el autor Muy bien Oscar Díaz Se fue Necesita un poco De aire El conjunto De surcar Está haciendo bien Los cambios Me parece El técnico Del cuadro De surcarangas Juega El conjunto De cala Con arroyo Arroyo Bueno Nuevamente Con arroyo Señoras Señores Levanta la cabeza Tocó la pelota Para el sector Medio Está jugando El conjunto De cala Con Cristian Tocó la pelota Para el jugador Pita Andrés Pita Arranca Pita 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 Se viene Pita Pita Lo apresurado Lo apresurado Lo apresurado Que al rato Salen Hay momentos Juega 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 ya el conjunto Del deportivo Cala Arriba esa pelota Pero muy bien Rojas Muy bien Rojas Pero rechazó Cualquier parte Bueno Toman aire Les sirve Juega ya el conjunto Donde deportivo Cala Arroyo Arroyo No está dirigiendo Al plantel de Cala ¿Qué pasó? Alguien sabe Está expulsado No creo ¿No? No sabría decirte No lo veo No es Perrofino El que está Bien A ver Vamos a ver Si está por ahí El profesor Bien Fajardo Con la pelota De vida Se viene Fajardo El árbitro Cobra Faul Faul Y tarjeta amarilla Faul Y tarjeta amarilla Yo creo que no era Para tarjeta amarilla Me parece que no Meritaba Pero La cobró nomás En árbitro Juan Quintero Sí Sí Juan Quintero Se pinta De cartón amarillo Y yo creo que ahí Vienen las compensaciones También Porque Tiene dos Dos tarjetas rojas El conjunto de Surcar En cualquier momento También podría haber Algún expulsado más Juega ya El conjunto de Surcar Señoras Señores Está Roberto Rivas Arriba El disparo Largo Recoge esa pelota Arroyo Arroyo con la pelota Viene el conjunto De Surcar Señoras Señores Juega El jugador Rivas Rivas Rivera Tocó la pelota Para Alexis Bravo Gran pelota Que puso Alexis Bravo Como con la mano Arranca el conjunto Pinto Se viene Pinto Pinto Cuando ataca Cuando atacan Quedan mal parados Juega ya El conjunto de Cala Pero los de Cala Mira van caminando Tres, cuatro, cinco En zona defensiva Eso te decía Todos esperan caminando No hay afronte No hay búsqueda Muy lento El plantel de Cala Estar observando Para el jugador Pero le sacaron Esa pelota Arroyo Y va a salir Jugando Bueno va a jugar Va a reanudar el juego El conjunto de Surcar Señoras Señores Y hace tiempo Se toma su Camina Y eso es lo que tiene que hacer No está manejando bien En los tiempos El cuadro de Surcar Ahí está Alexis Bravo Toca la pelota Para el sector izquierdo Levanta la cabeza La aguanta La aguanta Cancherea Toca la pelota Para Pinto Pinto Se viene Pinto Nuevamente por el sector izquierdo Hacen tiempo Se viene Pinto Solo contra el mundo Aquí viene Toca la pelota Para el medio Remató Esa pelota Gana un tiro de esquina También Bueno ganan tiempo Ganan tiro de esquina Muy buena jugada Por parte de Surcar No escucho esto Piñán Ordenar No le escucho Indicar Que es lo que debería De hacer su equipo Por el caso contrario No sé si se logra Escuchar Rivas Les dice Tú muévete aquí Tú muévete allá Vas a agarrar tú el balón Pero Javier está tranquilo Está observando Qué es lo que hacen Y solamente cuando se acerca A la portería Levanta las manos En signo de interrogación Y le dicen ¿Qué están haciendo? Pero después No hay más Creo que sí Se venía con todo Pintor Recupera muy bien Esa pelota El cuadro de Cala Señoras Señores Va a jugar El cuadro de Cala La pelota Para el jugador Número 19 Es Gallardo Es Gallardo Aldo Gallardo Tocó la puerta Por el sector izquierdo Chambi 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 Siempre Chambi Recuperaba El conjunto de Surcar Pero nuevamente El conjunto de Cala Con el jugador Melchor Faul Tiro libre Que corresponde Al cuadro del Deportivo Cala Por el momento Se puso aburrido El partido Está manejando Muy bien los tiempos El cuadro de Surcar Todas las jugadas Nos muestran aquello Las salidas Aprovechando los tiros De esquina Los saques laterales Y cuidando En bloque Cuando el plantel De Cala Ataca mientras Cala Dejando varios jugadores En la defensa Retornando con total Parsimonía Hacia esa portería De Rivas Cuando debieran ser Los que afronten Los que presionen Los que busquen Exactamente Aquí viene El jugador Melchor Frente a la pelota Toma cadera Remató A cualquier parte A cualquier parte Terrible Terrible No aprovechar Una posibilidad Tan importante Tan linda Para poder lograr Desnivelar el marcador Así juega El plantel De Cala Imagino que Los que organizan Este plantel Se deben estar Estirando de los cabellos Porque realmente No hay una respuesta Técnica Ni táctica Desde el campo De juego Sesenta y seis minutos Del compromiso Veintiuno Del segundo tiempo Surcar está ganando Tres a uno A Deportivo Cala Muy bien Arriba Muy bien El cabezazo Pinto Estaba ganando Esa jugada Por ejemplo Ricardo Ricardo Prácticamente parado No sé No lo veo Enchufado A Ricardo A nuestro gran amigo Ricardo Se viene el conjunto De Cala Arriba al centro Recoge esa pelota El cuadro de Surcar Alexis Bravo Peleaba esa pelota Recoge Recoge el jugador De la comisión Técnica Para el dieciocho Es Nina Junior Nina Abre la pelota Para el sector derecho Arriba al centro Saltan varios Tiro Rivas Ganan esa jugada Ahora sí Gana Surcar En ese sector Con Bravo Ranca Bravo Tocó la pelota Para Pinto Pinto Solo contra el mundo Se viene Pinto Se viene Pinto Se viene Pinto Pinto Siempre Pinto Tocó la pelota Para el sector izquierdo No hay por qué Están menos Están menos No hay ese lado No Pajardo estaba cubriendo Este sector Pero tuvo que irse al otro Sector de la cancha Para procurar Sorprender por esa línea Sin embargo Ahora retorna Pero no hay No hay En definitiva El plantel de Cala No encuentra el camino No encuentra la fórmula Perdido por perdido El plantel Renca Sonis El árbitro Cobra Faul La compró muy bien Muy bien El conjunto de Surcar Hace tiempo La aguanta muy bien Hace faltas Y se va a tomar Seguramente Todo el tiempo Del mundo Para poder Reanudar el juego Señoras Señores Tiro libre Que corresponde Al cuadro de Surcar Que va derrotando Al cuadro de Cala Imagina que Deportivo Cala Más que jugar O tratar de llegar A la portería Están cuidando De que no sea goleada Esta jornada Bueno No sé No sé Yo creo que El técnico Debe estar Moviendo Algunas fichas Yo creo que tiene que Reaccionar ya no más Al conjunto de Deportivo Cala Si quiere llevarse algo Porque Si El tiempo le va a jugar Y la ansiedad También le está jugando Hablando del tema De los técnicos Yo lo veo a Mario Pasado Por ejemplo Moverse Observar Dar algunas indicaciones Desde el banco Del plantel de Cala Se observa un señor Que está ahí Vestido de azul Con una franja Celeste En el pecho Que simplemente observa Tiene un cuaderno Hace Ni siquiera hace anotaciones Observa Mira Pero no hay Ninguna indicación Desde la casa mata Del plantel de Cala Perfecto El árbitro Cobra infracción Había cometido La infracción El jugador De Dorian Fajardo Precisamente A 24 Si Ya jugaron Los de Cala Levanta la cabeza Se viene el jugador Bravo El número 20 En todo caso Es Quinteros Quinteros Abre para Ricardo A ver que hace Ricardo Levanta la cabeza Tocó la puerta por el medio Ahí está Enganchó Tiró Se comió Se comió No jugada El conjunto De Cala Si llegaba el tanto Me parece que despertaba El cuadro de sur La fortuna La diosa fortuna Creo que además También juega su papel importante Pasó el balón Por entre dos piernas De jugadores Con el color naranja Ninguno Puedo calzar ese balón Se salvó la portería De Rivas Bien Juega Alexis Bravo Ya se nota el desgaste Precisamente del cuadro De surcar Que Bueno Ya no va al Ataque Bueno Ahí está Precisamente Bravo Gran control Aquí viene Alexis Bravo Solo contra el mundo Solo lo va a aguantar No va a hacer absolutamente nada Y ganó Bueno Juega ya el Cala Arranca el conjunto De deportivo Cala Señora señores Se queja Alexis Bravo Se queja Y lo grita de todo al juez Al cuarto juez En todo caso Y le dice basta Aquí viene Cala Señora señores Arranca el conjunto De deportivo Cala Que también es el tema De la impotencia Florencio Hay una impotencia En la gente de surcar Que Es producto del cansancio Ahí lo veíamos A Dorian Fajardo Que está corriendo Está tratando de pasar Esa media línea Pero también encuentras A cuatro jugadores Defensores del plantel De Cala El Cala No ha cambiado sus líneas Cuando debía haber cambiado En sentido De poder aprovechar Esas ausencias numéricas Del plantel De Cala Exactamente Ahí sacó una pelota Bárbara Roberto Rivas Muy bien El conjunto de surcar Porque ese balón No iba con destino De portería Sí, sí Calculó mal también El portero Ya están jugando a los golpes Ya están jugando a empujarse Hace unas Tres, cuatro jugadas Se veía justamente Aquello Cala debería estar más tranquilo Respirar un poquito más Pero en realidad son ellos Los que están provocando Los empujones Las patadas Los pellizcos Se observa acá Me imagino el árbitro No puede observar eso Porque está viendo el balón Pero ya se va observando Que Cala Es en realidad Es en realidad Quien está recorriendo Al daño físico En este caso Marcamos el tiempo Aquí en Andina Oruro ¿Cuánto tiempo vamos, Majo? Veintiséis minutos Del segundo tiempo Tres para surcar Uno para Cala Tres goles A uno Está derrotando Surcar Y a ver ¿Quién de los compañeros Dice que es un resultado Que ya prácticamente Está hecho? No podríamos decir Porque hay mucho tiempo Por delante Florencio Hay mucho tiempo Por delante Sin embargo Corre también El tema este De que el plantel De Cala No está imponiendo Esa presencia Numérica Tampoco lo hace El plantel de surcar Ya en los contragolpes Porque todos están cansados Al parecer Esto va a quedar por ahí Prácticamente En este resultado Bien Marcó El árbitro Marcó Fuera de juego Y bueno Majo ¿Qué dice? A ver Este resultado Parece definitivo ¿O no? Están jugando A que el resultado Ya es definitivo Surcar está jugando Hace tiempo Como si faltaran Cinco Siete minutos Y Cala está jugando Como Si igual Si ya faltaran Solamente cinco minutos A través de los golpes A través del hecho De marcar líneas En algún momento Se les nota desesperados Y por eso No pueden realizar La definición De los goles Prácticamente ya Dicho el resultado Ojalá me equivoque Y esto pueda darnos Un show de goles Esta tarde ya Para finalizar la jornada De esta segunda fecha Sin embargo Bueno pues Lo que vemos Es lo que podemos comentarles Muy bien Río al centro Se viene solito Se viene solito El árbitro marca Fuera de juego Nuevamente Y es Tiro libre defensivo Que corresponde Al cuadro de Surcar Es un partido de fútbol Y tiene que ser cambios Carla Tiene que ser cambios De lo contrario Este partido Me parece que se queda Así nomás Surcar está jugando Con nueve hombres Todo el segundo tiempo Prácticamente está jugando Con nueve hombres Parte del primer tiempo Parte del primer tiempo También Y bueno No sé Está sacando fuerzas El conjunto de Surcar Pero está derrotando Está derrotando cómodamente En el campo de juego Cuando hacen tiempo Me imagino que sacan fuerzas Porque están ahí Relajándose Los observamos ahí Quietitos Sin moverse Esperando a que su compañero Salga en camilla Subiendo la opción Y se prepara un cambio Para Surcar ¿No? Está hablando el profesor Porrado con una de ellas Exactamente Se prepara un cambio Entonces en Surcar Seguramente para poder Refrescar Refrescar al equipo Porque eso es lo que necesitan Están corriendo Están aguantando Un resultado Que Que bueno A un inicio parecía Todo perdido El quince Está ingresando en Surcar Por el nueve Se va Pinto Entonces Se va el jugador Alberto Pinto Pérez Ingresa En su reemplazo Leandro Mauricio Guzmán Leandro Guzmán Entonces va a ingresar Que va Ya ha ingresado Ya ha ingresado Que también va a ingresar En el sector medio Para adelante Pensé que iba a reforzar La La defensa Pero yo creo que El sector medio Es donde están corriendo más Están corriendo más Están desgastándose mucho Los hombres del medio sector Juega el conjunto De Cala Arranca el jugador De la cabiseta Número treinta y uno Para el equipo De Cala Pero Rivas Tranquilamente Está manejando muy bien Los tiempos Yo creo que la experiencia Que tiene el conjunto De Surcar Está funcionando en este partido Definitivamente Rivas está ahorita En este momento Manejando al plantel En definitiva Es lo que reclamaba De Estupiñán María José Es el que manda Ordena Pide Exige Y marca Esos momentos Esos tiempos Para bajar la presión Al que encuentra Exactamente Va a jugar Ahí Saque lateral Se toma su tiempo Cuarenta segundos Aproximadamente Para poder sacar un lateral Ahí está Segovia 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 Se viene Segovia Se viene Segovia Se viene Segovia Se viene Se enganchó Giró Segovia Tocó la vuelta para Bravo Bravo Que jugaba de primera Pero le sacaron esa pelota Arranca el conjunto de Cana Gira muy bien Ese sector Pero recuperaron Los hombres nuevamente De Surcar Lo que tienen que hacer De Cala Tienen que tranquilizarse Tienen que empezar a tocar el balón Lo que no hacen Solo Bueno Encaran y la pierden el balón Y bueno Nuevamente están como Como nada ¿No? Claro El plantel de Surcar Le está marcando el tiempo Lo que está haciendo El plantel de Cala Es seguir ese libreto No encuentra nada más Vamos a ver Alguien se ganó una tarjeta Dieciséis Bien Se sacaron Exactamente Tarjeta amarilla Para Dorian Fajardo Juega el conjunto Del Deportivo Cana Señoras y señores Conquinteros El teclado preta Para el jugador Número veinticuatro Se viene Juan Carlos Rivera Ríbar arriba al centro Cabezazos Del conjunto de Surcar Nuevamente Ataca el cuadro De Surcar Segovia Recupera muy bien Segovia Foul Ahí está un viejo lobo del mar Se ha podido decir Se hace cometer una infracción Se toma su tiempo Y bueno El tiempo sigue corriendo Otro de los factores Que he visto En la cuestión De la superioridad En la parte técnica En el plantel de Surcar Florencio Es que tiene mejor manejo De balón La gente de Surcar Tiene muy buen manejo De balón Aparte de De distinguirse Justamente En los momentos En los que la presión Constante Como en la última El buscar una falta Que pueda darle Respiro Un tiempo La parte técnica La experiencia De los jugadores Porque por el momento No se ve al técnico Exigir Pedir Ni hacer nada Si bueno Muchas veces Pasa que el técnico Trabaja en la semana Y durante el partido A veces Algunos técnicos Bueno Suelen estar callados También Hay muchos técnicos Que trabajan de esa manera Y hay otros técnicos Que bueno Todo el tiempo Están ahí Con algunas indicaciones Y bueno En esta ocasión Están tranquilos Los técnicos Que están dirigiendo El puerto de Parrado Y Ferrufino No lo observo Como les decía No lo he podido observar Todavía El profe Ferrufino No No está dirigiendo El profe Ferrufino Pero Parrado Lo noto un poco más Atento a las jugadas Él está observando Hace algunas observaciones Justamente cuando En determinado momento El plantel Comete algún error Muy bien La imponencia La imponencia Confrontación Que muy poco Se ha visto En algunos otros jugadores La experiencia En el fútbol de salón Es importante También para ese tipo De jugadores Bueno El uno contra uno En espacios reducidos El manejo del balón A cualquier parte Por favor Por favor Por favor Dice que la compró Y va a haber tarjeta amarilla Para el hombre del conjunto Agarro muy bien Rivas No he visto Una sola Bueno una Una nada más Que cruzó toda la línea Jugada Un recorte Y no Nadie pudo conectar Esa pelota Después Jugando Después Una entrada Una gambeta Llegar hasta el sector De derecho Hacer un centro Y que nadie pueda conectar Una sola Pero más allá de una construcción En ataque En conjunto Individual El plantel de Cala Está aplazándose Porque no hay una propuesta Sin embargo A diferencia De lo que sucede En el rival Surcar Sorprende Por la eficiencia Con la que ha llegado A esa portería De Estupiñán Muy bien amigos Marcamos el tiempo Aquí en Andina Oruro 80 minutos Del compromiso 35 del segundo tiempo 3 a 1 Sigue el marcador A favor de Surcar Está derrotando El conjunto de Surcar Cómodamente Aquí en el Bermúdez Con nueve hombres Con nueve hombres Se vieron expulsados Fajardo Se vieron expulsado También el jugador Alan Rodríguez En el conjunto de Surcar Con lo cual Quedó mermado Pero Pero bueno Pero bueno Esto es fútbol Uno nunca Sabe que pueda pasar Es así que el conjunto De Surcar Está derrotando Con hombres menos Aquí en el Jesús Bermúdez Por eso es El deporte más hermoso Que hay En todo el mundo Bien amigos Rivas Va a salir jugando Para el cuadro de Surcar Sin mayor inconveniente De la manera en la que nos cuentas De la manera en la que nos cuentas Da la impresión de que un Surcar Con nueve hombres Es suficiente Para poder derrotar Al plantel de Cala Florencio Y es lo que estás mostrando Y reflejándonos en tu relato Muy bien Juega ya el jugador De la camiseta número veinte Del conjunto De Cala Quinteros Cruzó toda la raya central Sacó Recorte Rivas Puso la pierna Y finitos Rivas Finitos Estuvo bien parado Y Rivas Estuvo bien parado En todo el compromiso Muy bien parado Disparó a cualquier parte El hombre del conjunto De Surcar Juega El cuadro de Deportivo Cala Filtró esa pelota Pero ahí atrás Están atentos Muy atentos Los hombres del cuadro De Surcar Del equipo Blanco y verde Es así que El resultado sigue Favoreciendo al cuadro De Surcar Aquí viene Arroyo Arroyo se equivoca Infantilmente Y va a jugar El conjunto Con Segovia Segovia la tiró Bravo Bravo con el franco Se viene Bravo Aquí viene Alexis Bravo Gira Regatea Bravo Tocó la pelota Para Fajardo Fajardo va a encarar Seguramente porque tiene Espacio en ese sector Fajardo va a retroceder El balón Para el jugador De la camiseta Número veintitrés Pita Andrés Benigno Tocó la pelota Para el jugador Portero Rivas Rivas con el esférico Dominado Rivas Arriba al centro La pelota Se queda en medio camino Juega el jugador De la camiseta Número diecinueve Es Gallardo Gallardo con el esférico Para el número veinte Juega el jugador Vargas Vargas Había disparado Pero busca esa pelota Panique Panique va a encontrar El esférico En el sector derecho Juega la pelota Lo derribó Y bueno Le da la posibilidad Al plantel de Surcar De bajar el nivel O sea es decir El esfuerzo Porque un jugador menos Ahora juegan diez a nueve Y esa es una ventaja Es simple que la gente de Surcar Va a saber aprovechar Perfecto Se equilibran un poco Las cosas aquí en el Bermúdez Hay un expulsado Entonces para el cuadro De del deportivo Cala Es Arroyo Bueno se equilibran las cosas En todo caso Ahora ya solo es un hombre Un hombre de más En el campo de juego Por parte de Cala Bien Así va transcurriendo Este partido Está derrotando El conjunto de Surcar Por la cuenta De tres tantos Contra uno Al cuadro de Cala Así es Y pues ya nosotros También nos vamos a ir preparando Para bajar a lo que es El campo de juego Ya prácticamente Coreinta minutos De lo que es No Treinta y nueve minutos De lo que es El segundo tiempo Casi nada De acabar el compromiso Y prácticamente Se define con un tres a uno A lo mejor Cala pueda sumar Un gol más O Surcar un gol más Pero pues el resultado Al parecer va a ser el inicio Bueno el partido Parece así Eso nos muestra Que no hay actitud Por parte de Los hombres de Cala Pero bueno Pero bueno Juega ya el cuadro De Surcar Señoras señores Con Bravo Bravo No toca la pelota Para el jugador Segovia Aquí viene Segovia Segovia va a encarar Aquí viene Segovia La pelota para Bravo Bravo Levanta la cabeza Cambia de frente Para Dorian Aquí viene Fajardo Fajardo Con un botín amarillo Se viene Fajardo Fajardo Encaro Fajardo Pero no pasa nada En esa jugada Y va a jugar El cuadro del Deportivo Cana Ya movilizó esa pelota Con Quinteros Arrenca Juan Quinteros Juan Quinteros Levanta la cabeza Quinteros Aquí viene Quinteros 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 Siempre Quinteros Hasta que lo perdió Segovia ofrenda la pelota Se viene Segovia Encaro Segovia Rapidito Segovia Se viene Segovia Hizo una pausa Hizo una pausa Muy bien Segovia Pero No perdieron esa pelota Recupera el cuadro de Cana Juega Con el jugador Pita Pita Toca la pelota Para el sector medio Es Nina Junior Nina Ahí estaba El jugador Quinteros Que abrió Todo para el sector Derecho Es Chambi Es Chambi Cristian Chambi Chambi toca la pelota Encaro Ahora el conjunto Del Deportivo Cana Nuevamente Cristian Chambi Levanta la cabeza Va a levantar El centro Arriba Cabezazo Del cuadro de Surcara Gira por ese sector El jugador Rivas Si Rivas Era del conjunto De Surcara Nuevamente centro De Chambi Arriba Se eleva Muy bien Rivas Le habían cometido infracción Y a tiro libre defensivo Que corresponde Al cuadro de Surcara Ahora se va a quedar Ahí Tendido Rivas Haciendo tiempo Esperando Que sus Jugadores Tomen aire Reaccionen Ha perdido En alguna circunstancia La ventaja Del plantel De Cala Que no ha encontrado En definitiva No ha encontrado La ruta del gol Ha sido muy inocente El plantel No ha encontrado Ninguna Ninguna posibilidad Que le pueda permitir Aquello El árbitro Está desalojando A quien fuese Expulsado Del plantel De Cala Y en este momento Van a atender Al portero Rivas Y bueno Pues yo les voy a dejar Con el relato De Florencia Los comentarios De Adolfo Y pues mientras tanto Mica y yo Nos vamos a ir A lo que es El campo de juego Para poderles Brindar Diferentes Entrevistas Con los jugadores Ahí por ahí Vamos a conversar Con Pinto Vamos a conversar También Con el autor Del gol De Cala Para que ustedes Puedan tener Lo que es La información Correspondiente Agradeciendo siempre A quienes nos auspician A A Pelab Entreguí A lo que es Óptica medical Importador Alejandro Consultor de Estética De Talpatinho Golden Niles Body Sculpt Spa Nos vemos En unos segunditos Muy bien Ahí hace el tiempo Se toma su tiempo Rivas En todo caso Para que El fútbol Pueda reanudarse Recta final Recta final de este partido Adolfo Gran victoria Gran hazaña Del cuadro de Surcar Lo decías En determinado momento Corencio Vamos a ver la hazaña Yo como que No estaba muy de acuerdo Con aquello Porque decía Van a hacer La de la gloria Pero en definitiva Fue una hazaña Del plantel de Surcar Que estuvo Cimentada Por el tema este De la capacidad técnica Y cual importante fue Pues El cuerpo técnico La charla técnica Seguramente En el entretiempo Porque le cambió la cara Surcar se venía caendo Porque si el partido No se detenía Yo creo que Cala Hubiera tranquilamente Estado remontando Este resultado Pero Ahí está Justo cuando Cala se venía con todo Terminó el primer tiempo Y cambió todo Cambió todo En el entretiempo Yo creo que Fue muy importante La charla del Cuerpo técnico Del Código de Surcar Quien Seguramente Bueno Les habló Y bueno Ahí están los resultados Panic Remotó esa penota Muy bien Rivas Respondiendo a esta jugada Y ahí también Puedes observar El tema este De lo fino Que está Rivas De quien A Todas Las exigencias Que le ha hecho Pero el rival Se ha plantado Muy bien Y ha logrado Contener todos Los ataques Del plantel De Cala Aquí viene El tiro de esquina Primer palo Se cruzan varios Recoge Segovia La pelota Arranca Segovia Con el férculo Segovia Segovia Para el sector medio Está Alexis Bravo Va a rematar Arriba El cambio de frente Se viene el conjunto De Surcar Pero rechazan Los hombres de Cala Con Quinteros Quinteros levanta la cabeza Se viene Quinteros Quinteros por el medio sector Manejando el conjunto Del Deportivo Cana Con Junior Junior Para el jugador De la cabeza Número 23 Para el conjunto De Cana Está jugando Enganchó Para el centro Levanta la cabeza Dispara La pelota La pelota le llega A Chambi Aquí viene Chambi 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 Quiere encarar Chambi Señoras, señores Se viene Chambi Remató El arquero Y se toma nuevamente Su tiempo Arriba Quiero leerte Un comentario Que dice Eso se llama Play Play Mis respetos A Deportivo Cala Ya que está jugando Como si tuviera Nueve hombres En cancha Como su rival Como que Dándole Digamos Bueno Bueno, bueno No vamos a abusar De él Va a jugar Javier Estupiñán Ya en la recta Final de este partido Jugó precisamente Con el jugador Aldo Gallardo La pelota Pro sector medio Jugó con El jugador Rivera Rivera Tengo la pelota Para el jugador Quinteros Quinteros Ahora Maneja el cuadro Con Chambi Chambi Arriba al centro Rechaza Los hombres De Surcar Segovia Segovia Corre Segovia Aquí viene Segovia Se viene Segovia Segovia Señora Señores Se viene Segovia 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 Remató Esas pelotas Tengo en la En el cuerpo En la humanidad Del jugador Número 19 Aldo Gallardo Y todavía Surcar Tiene piernas Todavía Para Para algo más Está imparable El pantel De Surcar En determinado Momento No pueden contenerlo En el medio sector Cala Que tiene un hombre más Y que tiene la posibilidad Y tenía la posibilidad En determinado momento De poder ganar Este encuentro Al parecer Se encuentra ahí Prácticamente Convencido De que más De que más no puede hacer En cancha Perfecto Va a jugar Rivas 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 juega el equipo de surcar se viene para el cuarto se viene para el cuarto arranca el conjunto de surcar se viene para el cuarto señoras señores aquí viene surcar engancha la pérdida satelota la pierde santelota ya fue no ya fue no tuvo la posibilidad el jugador de surcar porque el físico también ya no le rendía sin embargo te muestra este plantel de surcar que está como para cosas más grandes para poder jugar los mejores partidos darnos toda la emoción que vaya a significar cada uno de los partidos que es que surcar vaya llevando adelante hoy día estaba debutando el plantel de su exactamente pero en no se veía tampoco superioridad ni mucho menos en el primer tiempo no bueno después de las expulsiones yo creo que reaccionaron y bueno mostró otra cara prácticamente en el segundo tiempo creo que la fortaleza se urge de acuerdo a la presión que uno va llevando y esa fortaleza fue demostrada por precisamente la presión en pocos minutos tener dos hombres expulsados prácticamente seguramente muchos de ellos entendieron como que este partido estaba por ahí tú dices y haces referencia que entraron a marines y salieron con otra imagen ahí fue importante el cambio en la actitud que cambió totalmente la seguridad exactamente de chambito con la plata para el jugador de la camiseta número 30 disparó sacó arriba cruza toda la línea frontal recupera el conjunto de cara aquí viene el conjunto de cara proveemos para el gol de honor arranca conjunto de cada señoras señores dispara la pelota se pierde se pierde el disparo de junior de junior mina la pelota no pasó nada el gol de honor florencio bueno ya lo tiene el gol de honor que pueda reflejar que con nueve jugadores o diez jugadores de más se puede lograr un vuelto exactamente bien amigas amigos señoras señores amigos del fútbol ha terminado el partido aquí en el jesús bermudez el conjunto de surcar prácticamente hizo lo que quiso aquí en el bermudez logró derrotar por la cuenta de tres tantos contra uno a un cala que no tuvo idea no tuvo prácticamente visión de juego en esta tarde bueno un resultado que le pone bien parado al conjunto de surcar suma seis puntos uno que ganó por mesa y este partido que bueno con autoridad pudo derrotar al conjunto de cara bien ha finalizado este encuentro florencio ha sido interesante y excelente tu presencia esperamos contar con la misma para poder nos reflejar cada una de las muchísimas gracias adolfo amigas amigos nosotros bueno nos vamos a ir despidiendo vamos a seguramente estar con otros en vivos con majo desde el campo de juego bien para todos ustedes que nos han seguido muy buenas tardes muchísimas gracias florencio si vamos al campo de juego en otro en vivo